Bueno amigos, vamos a salir a la calle, vamos a mirar cómo está la situación, vamos a reportarles absolutamente todo, ya saben que aquí es sin censura, vamos a estar mostrándole la cara que a veces las noticias no muestran aquí en la ciudad, entonces claro, tenemos que cuidarnos, tenemos que hacerlo con prudencia, pero vamos a ir, así que acompáñenme, ya me puse mi gorrito, ya vamos a ponernos la bicicleta, el casco y salimos de una. Ya llegamos aquí a la Caracas con 26 más o menos y ya el Transmilenio como que no está funcionando, vamos a ir hasta la 7ª, vamos a ver cómo está la situación más arriba, pero está en calma, no hay como aglomeración de gente. Hay gente caminando por el Transmilenio acá en la Caracas hacia el centro, sí, pero no hay aglomeración ni escucho bulla ni nada de eso, vamos a ver cómo está el centro, la plaza de Bolívar. Nos fuimos a pie porque queremos tener una experiencia más inmersiva, inmersiva en lo que es la protesta y ya, vamos a ver qué ocurre. Interesante que vamos hacia la plaza de Bolívar y de allá viene gente y nos dicen que se nos echaron a gas, entonces nuestro cuerpo pide lagrimógeno al 100, vamos a ir allá a hueler un rato, nos gusta la adrenalina. Bueno, llegamos aquí cerca a la plaza de Bolívar, más o menos una o dos cuadras antes de llegar a la plaza, no están dejando pasar los del ESMAD, entonces están en enfrentamientos con las personas que tiran piedra, lastimosamente. Bueno, les cuento, aquí hace unos segundos estaba la policía enfrentándose con las personas que están al otro lado y aquí se ven pues obviamente todas las piedras que se lanzaron, todavía hay gas, mejor me voy porque si no me puedo llorar. Casi llegamos a la plaza de Bolívar, pero pues llegó la policía y nos sacó a correr, ¿cómo vio esa correr de diadera? Pues yo la verdad estoy corriendo a los tombos, pero también cuando veo mucha man con carita rara también. También se dio, obvio, obvio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La situación sigue bastante tensa porque por donde quiera que vamos llega la policía, llega el ESMAD a tirar los gases y eso, a dispersar a la gente. Si, si no, no dejan parchar un rato. Nada, es bueno que viene tranquilo a darse un paseadito por el centro. Después de caminar tanto y no dejan descansar el mundo. Pues acá hay unos que están intentando pasar, el Juancho también, Jotas también. Entonces vamos a pasar de manera tranqui, de manera tranqui nos vamos a pasar por acá. Que ahorita los de atrás me imagino que comienzan a echar piedra. ¿Qué piensa de lo que está pasando hoy? El paro nacional, que le haya tocado a usted venirse a pie desde su trabajo hasta su casa, me imagino. ¿Cómo la ve? Normal, la verdad. Pues para esas miedas que nos van a clavar mejor que esto, que un día después no. ¿Cierto? Vale la pena. ¿Vale la pena la caminada? Vale la pena. ¿Desde dónde le tengo que caminar mejor dicho? 45 con 13. ¿Hasta dónde? 184. ¿Ciento? 134. ¿34? ¿Y qué tal esa caminada? ¿Qué opina? O sea, justa, no justa. Justa por el paro. ¿Sí? Sí. ¿Se la aguanta? Se la aguanta una vez. Eso. Y se aguanta. Sí, que no lo pasan de costumbre. Aquí se tenta hasta para la 134. No me afecta mucho. ¿No le afecta? Lo único malo es que ha llovido. Ok. Es lo único malo. ¿Apoya el paro o no lo apoya? ¿La razón fundamental? Sí. ¿La razón? Sí. Ok, perfecto. Y ese paro quemado. ¿Hasta dónde? Bueno, el de Marsella. ¿Hasta qué? Hasta lo que va. Hasta lo que vamos. Y aquí hasta Prado. O sea, la marxa empezó en Marsella. Y en la 19.30 empezó la concentración. Sí. Y ya pues me devolví. Ah, ok. Y me encontré con él y pues ya vamos. Ah, bueno, genial. Nosotros venimos en la 35 y hoy estamos hasta la 142. ¿142? No. 142. Vamos a llegar a la casa. Ah, bueno, ya casi. ¿Qué les parece lo que está pasando hoy? ¿El paro? No, me parece obviamente terrible con la situación que está pasando en nuestro país. Sí. Primero que todo, precisamente por la... Bueno, primero por el COVID. Pero obviamente también por Dios. Dijo que no a la reforma tributaria. Sí. Porque mira lo que está pasando. Además el presidente, ante su mandato, había dicho otra cosa muy diferente a lo que está diciendo ahora. En el 2000, cuando fue en abril del 28, había dicho que podíamos protestar sanamente a no la reforma tributaria y mira ahora, vale con otra cosa. Sí. Muy bien. Entonces creo que no, estoy a perderse la reforma tributaria y mira lo que está pasando en este país. ¿Te aguantas hoy el que te toque caminar por cuestiones de la protesta? Me aguanto, sí, porque creo que es justo y necesario. ¿Qué? Yo creo que todos somos seres humanos, no queremos impuestos, somos personas que obviamente muchas personas viven de un salario mínimo y no va a alcanzar absolutamente nada. Y muchas quincenas no van a alcanzar. Total. Entonces creo que sí, es cierto. Vale, gracias. La verdad que hablar de este tema en redes sociales es muy complicado porque se puede prestar para muchas malas interpretaciones. Entonces solamente quería compartir con ustedes parte de lo que sucedió en esta protesta, mostrarles desde la otra cara, no solamente desde la que muestran las noticias, sino desde la vista de los que realmente participan en ella, de los ciudadanos, de las personas a pie, de las personas que están ahí y de la perspectiva que también se tiene desde este punto. Si quieren ver todas las imágenes sin ningún tipo de censura, porque realmente si yo las pongo todas acá, YouTube me censura y es bastante complicado para este canal. Pero voy a ponerla en mi canal secundario, en el canal de vlogs, absolutamente todo, sin ningún tipo de censura, con el audio original para que ustedes si quieren verla, todo lo que sucedió, porque grabé bastante, incluso con la GoPro también grabé muchísimo. Entonces vayan allá, que allá va a estar el video. El link lo dejo acá abajo en la cajita de descripción y en el primer comentario. Así que gracias por haber estado en este video. Espero que les haya gustado. Espero haber compartido algo interesante con ustedes. Si así fue, dejen su like, su comentario y si quieren, compartan este video. Nos vemos pronto con temas mucho más interesantes y con cosas que a mí me gusta compartir de la ciudad. Un abrazo para todos. Dios los bendiga. Hasta la próxima. Chao.